Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe en la zona oriental del país Mucha atención policía ha realizado fuertes operativos en busca de sospechosos de dar muerte a dos personas Luego de reportarse la muerte de dos ciudadanos la policía han realizado operativos en el oriente del país para ubicar a sospechosos de cometer este ilícito A eso de las 11.30 de la mañana de hoy agentes de policía asignados a la unidad departamental de policía número 7 Daniel Paraíso fueron informados de que en la aldea La Majada jurisdicción de este municipio se encontraban dos personas muertas del sexo masculino Según el informe policial las personas muertas son Último momento Una persona del sexo masculino no identificado de 35 a 38 años de edad Otra persona siempre del sexo masculino no identificado de 26 a 28 años de edad De acuerdo a la información los ahora obsesos no son identificados ya que no se les encontró ninguna documentación en el momento de hacer el reconocimiento cadavérico por las autoridades correspondientes Las primeras investigaciones determinan que los obsesos no son de este sector ya que no hay registro de denuncias de personas desaparecidas Cabe mencionar que ambos cuerpos fueron llevados a la morgue judicial de Teucigalpa La Policía Nacional a través de la unidad de homicidios de la Dirección Policial de Investigación inicia trabajos investigativos para poder dar fin a la delincuencia en esta parte oriental del país pero siempre en el oriente siempre en Daní persona herida y también